Tiro libre para Colón, el primero en el partido le va a pegar Torres por esta falta a Ledesma cuando fue a cabecear Le va a pegar Iván Torres, ahí está el paraguayo que metió un sablazo y un golazo frente a Beres Árfiles, el José Amalfitán y más allá que no le alcanzó para nada Un verdadero golazo metió, ahí va a meter el tiro libre seguramente el centro que viene Acuérdense que está el número 30 Conti, le tengo fe, el centro que va a venir Ahí le va a venir el centro de Torres, se está moviendo todo El Colón, el centro que viene, el arquero que no sale Conti que no le pudo dar bien de cabeza Pelota que queda volviendo por allí, ahí está Poblete de cabeza, no le pudo dar el Zunghi Blanco Y la pelota se va al córner, si el Zunghi Blanco hubiese calzado un numerito más, era el primero de la tarde Era el gol de Colón, vos sabés que no estaba adelantado, fue casi un blooper Casi, casi gol de Colón en la más clara que tuvo el equipo del barrio Centenario 37-30, tiro de esquina para Colón Claudio El primero viene Iván Torres Iván Torres para ejecutar la bocha, ahí está el paraguas para meter la pelota Al punto del penal o al corazón mismo del área grande, es el conjunto de la crema Ahí va a venir el centro, el centro que viene un hombre que caía, era Conti Dice, no pasó nada, pero la próxima, cuidado Campi, eh Otro córner para Colón, le pegó a Luna el tiro de Torres Ahí va a venir otro tiro de esquina para el Chabalero Ahí va Torres, Torres con el tiro de esquina ¡El Cabezazo, gozazo! ¡Gol! 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 Chavalero, a los 38 minutos de juego, primero un corner, después el otro. En la jugada anterior decía, tengan cuidado con el 30. El flaco Conti no perdonó esta vez un cabezazo impresionante A quemar ropa contra el caño izquierdo de la región de Atlético de Rafaela Que nada pudo hacer, sí, sí señor, mi corazón, con el negro late más Vos peleás todos los días y algún día te hará, tan solo con un gol a todo alegrará Ahora todos me dan la mano a gritar y a festejar ¡Oh, oh, oh! Colón está ganando por un tanto contra cero Rafaela Cuando Carranza atrapa una bocha bárbara Colón le está ganando a la crema por un tanto contra cero Gol de Germán Conti a los 38 del primer tiempo Y usted dirá, seguramente no se lo merece Claro que es este Colón de Paolo Montero No se lo merecía pero el flaco clavó un cabezazo impresionante 38, lo hizo Germán Conti, grito de gol en el estadio Y bueno, de pelota parada, eh Aprovechó ese ratito Colón de meterse en el área Y el flaco Conti, que había sido realmente importante en la jugada anterior También el cabezazo que después deriva en el córner Que no puede convertir Colón ahí El sur y blanco aparece, claro, eh Libre Lo cortinaron Cabezazo, goleador, cabezazo, ganador Colón está ganando el partido 1 a 0 sin proponérselo mucho Ahí la tiene Poblete, juega para el Edemo Le Edemo otra vez para Poblete Poblete que se está frenando La juega para el polaco Bastida El polaco mete la cortada A ver si llega alguien por acá El costado derecho, ¿qué dice el árbitro? La falta contra el jugador de Colón Que saltó a cabecear Me parece que jugada de Amarilla, sí señor Amarilla para Benítez Para el capitán de Atlético Que fue con el brazo extendido Se va a hacer el cambio En Atlético va a entrar Montero El volante, vamos a ver quién sale Tercer amonestado en Atlético Ahora Benítez el capitán Bueno, muy bien Va a venir el tiro libre para el conjunto sabalero Va al 30 Va al 30, ¿qué es señora? Es Santa Rosa Allá va el flaco Conti Para ver si puede conectar otra vez de cabeza ¿Qué sería, no? Ahí va a venir el centro También está el pescado ¿El pescado sabe cuál es? El 19 El Zunghi Blanco Allá va a venir Cuando se produce el cambio Y lo presentamos en Atlético Presenta el cambio Far Construcciones Teléfono 155-04-23-86 Montiel por Castelano Un volante con un poco más de Características ofensivas En reemplazo del doble 5 Uno de los 5 que ya sobraba Se fue Castelano Allá va a venir el tiro libre para Colón El centro que vea el tal Zunghi Blanco Le pudo pegar gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Sandoval! ¡Gol! 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 de Colón, gol del sabanero a los 15 minutos del segundo tiempo, el centro que vino el primer recario, el zungu y que la peina, no llegaba el polaco bastía, nadie llegaba ahí en el segundo caño, entró Sandoval, entró y le dijo Tomás Sandoval, metió el segundo para el conjunto sabanero, a los 15 minutos de juego de este segundo tiempo, gana Colón por dos, tanto contra el cero, de Atlético de Rafaela, este pibe sí, este pibe Sandoval, insistió Paolo Montero para dejarlo dentro del terreno y el pibe le cumplió, el pibe mandó a guardar la pelota, la primera que tocó prácticamente en el segundo tiempo, Tomás Sandoval, sí señor, casaca número 32, ¿sabe lo que es el 32? El dinero, cuánto dinero va a valer dentro de poco, Tomás Sandoval que tiene 17 años de edad, metió la pelota al fondo del arco de Atlético de Rafaela, 15 minutos del segundo tiempo, sí señor, Tomás Sandoval dice que el sabanero le gana la crema, por no tanto contra cero, Sandoval, listo, la gana en el estadio. Increíble, increíble pero real, ¿no? Colón haciendo un aprovechamiento integral de la pilota, parada, marcó muy mal también el equipo de Atlético de Rafaela, peina el Zungi Blanco, no alcanza un compañero y por detrás de todos aparece Tomás Sandoval para convertir el segundo tanto de Colón, es demasiado amplia la ventaja, pero Colón fue práctico, fue realmente notablemente práctico y está ganando 2 a 0. Bueno, va a salir jugando el equipo local por intermedio de Hoyos, a los 49-10, 49-11, 49-12, 49-13, 49-14 va a ganar Colón y la pelota latina el polaco batía, la levanta buscándolo al pibe Sandoval, corta paredes con el pecho y este la toca para Campi, se está terminando el partido, última imagen de este partido que está ganando el sabalero por dos tantos contra cero, despeja a Ortiz de cabeza buscándolo a Pablo Ledema, este es para Fidencio, Fidencio que toca corte de domicilio, para el jugador batía, le hace, rebotó la pelota a Fidencio y le queda paredes, paredes, juega para Luna, Luna por aquí, Luna por allá, pierde, frente a Fidencio pero la recupera Benítez, Benítez está buscando la pelota para Ramírez, Ramírez mete el centro al segundo, Caño no va a llegar Albertengo, hay saque de rayas para Colón que va a ganar, Colón va a ganar el partido, el árbitro Pitara está mirando su cronómetro, se termina el partido del Monumental de Rafaela. Y para este partido, para este segundo tiempo como se dio, el ingreso de Fidencio vio también fue para darle más equilibrio en la mitad, él trabajó incluso mejor Bastía también con él, hay algunas cosas que lo fueron favoreciendo, el resultado lo fue favoreciendo a Colón, los goles lo fueron favoreciendo. Saca la pelota Carranza, final, 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 final del partido, acaba de ganar Colón un partido trascendental, final, sí señor, a los 38 minutos de juego del primer tiempo, de cabeza, el flaco Conti mandaba la pelota a guardar, y en el segundo tiempo, a los 15, sí, la niña bonita, Tomás Sandoval, metió el segundo y a cobrar, que le encaja, a cobrar en un partido sumamente importante, Colón acaba de ganar el Atlético de Rafaela como visitante, por dos tantos contra cero, que encaja, Chabalero. Relató por LT9, Miguel Pasión Pérez.